hola ya les he contado en vídeos anteriores que me llamo giovanni soy programador web soy de nicaragua pero actualmente vivo en madrid en españa y desde que vivo acá y trabajo trabajo online desde casa entonces siendo programador web trabajando todo el tiempo online en una ciudad y un país nuevo se me es muy difícil tener interacción con personas y conocer nuevas amistades y nuevos lugares entonces una estrategia que he utilizado es salir a las calles a grabar en busca de historias y nuevos sitios que conocer y luego compartirlos con ustedes en vídeo a través de mi canal de youtube es por eso que hoy vamos a salir a ver qué nueva historia nos puede contar la ciudad de madrid y es que las calles de madrid están llenas de historias podemos encontrar mucha historia a través de por ejemplo su arquitectura no encontramos edificios antiguos que a través de los años van cosechando y guardando miles y miles de historias otros edificios no tan antiguos pero igual muy importantes para la ciudad y que pueden contarnos muchísimas historias vividas como por ejemplo el santiago bernabéu una historia que cuenta esta calle estoy en la calle preciado muy cerca de la gran vía algo que me ha interesado mucho al pasar por aquí es ver este grupo de voluntarios que están siempre con unos perros el grupo de Mamacos y huellas son una protectora que recoge perros que están abandonados, los cuida y los les da tratamiento y todo lo que necesitan para recuperarlo físicamente y también se ocupan de poder darlo en adopción el proceso de darlo en adopción no es para cualquier persona ellos se preocupan mucho de que estos animales vayan a las casas donde lo van a cuidar donde van a tener todas las atenciones y los cuidados que ellos se merecen así que para poder adoptar uno de estos es todo un proceso es muy importante mencionar que esta protectora de animales no cuenta con ningún apoyo de gobierno ni de ninguna entidad gubernamental sino que ellos ellos sufren sus gastos y todo lo asumen haciendo este tipo de actividades como colecta en las calles así que normalmente se ponen en esta calle que es muy transitada y los días viernes sábado y domingo por la tarde ellos están en la gran vía en la calle preciados de la gran vía durante la cuarentena cuando estuvimos totalmente encerrado y era ilegal salir a la calle había dos razones por las cuales podrías salir sin tener un problema si un policía te encontraba la primera era para comprar alimentos y la segunda para sacar a tu mascota específicamente a los perros a hacer sus necesidades afuera para ponerlos un poco en contexto cuando vives en una ciudad grande como lo es madrid normalmente vivimos en apartamentos en edificios y estos son pequeños y no tienen espacio para que las mascotas para que los perros puedan hacer sus necesidades adentro entonces las personas que tienen perros lo sacan a la calle normalmente normalmente unas dos veces al día para que los perros se estiren pasen un poco y puedan en ese tiempo hacer sus necesidades muchas personas aprovecharon esta situación para empezar a sacar a sus mascotas muchísimas veces más durante el día para aprovechar y poder salir pero lo peor de esto fue que incluso hubo personas que ponían rótulos y anuncios en sus puertas en que alquilaban sus propias mascotas para que otras personas que no tenían pues pudieran salir a la calle y si un policía los miraban no les decía nada porque los miraba paseando un perro es por esto que entonces también se dio que muchísima gente compró perros obtuvo de alguna manera perros para aprovechar esta situación y poder pasear perros y poder pasearse por las calles aún estando en cuarentena es por eso que la protectora hocicos y huella ellos me contaban que decidieron no dar en adopción durante este tiempo ningún animal ningún perro primero porque como les conté ellos cada vez que van a dar en adopción tienen van a la casa visitan a la persona y ven las condiciones y si tiene óptimas condiciones si lo dan entonces al estar en cuarentena ellos no podían hacer esta visita por la cual no cumplían ese requisito y la segunda para evitar que se diera esta situación de que personas que adquirieran animales sólo para aprovecharse de ellos que cuando terminó la cuarentena y ya podríamos salir entonces se incrementó mucho el número de perros abandonados y las protectoras se han llenado mucho de perros porque muchas personas lamentablemente sólo los adquirieron para aprovecharse de ellos si la verdad así de hijos somos los humanos muchas veces hay muchas más personas de buen corazón y buenos sentimientos como los voluntarios de la protectora que acabamos de ver que dedican mucho su tiempo y realmente tratan a los animales como con respeto tenemos que aprender desde pequeños a tratar a los animales a las mascotas con respeto y amor y sobre todo a tratarlos como lo que son parte de nuestra familia y o y y y y y y y y y